Salud. Salud. ¿Qué pasa? Te vine a proponer algo. ¿Qué? ¿Un negocio? Sí, un negocio. Mira para abajo. ¿Eh? Mira para abajo. ¿Entre mis pies no ve nada? Sí, el bolso. Necesito que cuide ese bolso por tres años y medio. ¿Por qué? ¿Tres años y medio? ¿Por qué? No entiendo. Tiene 650 mil dólares. Hoy saqué el banco. Necesito que lo guarde y lo cuide vos. ¿Cómo te volviste leo?